En torno a las 10 de la mañana, el alcalde, José Sánchez, dio el pistoletazo de salida para la media maratón Alora-Valle del Sol, en la que Daniel Pérez, del Guadalhorce-Alora, fue el primer atleta local en cruzar la meta. Nuestro atleta local quedó en decimosegunda posición, a tan solo 5 minutos del vencedor, el marbellí Cristian Benítez, que cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 15 minutos y 37 segundos, liderando por segunda vez consecutiva esta emblemática cita deportiva. En lo que a atletas locales se refiere, tras Daniel Pérez entraron Jesús Gutiérrez, Francisco Rodríguez y Juan José García, todos del club atletismo Guadalhorce-Alora, que quedaron en decimacuarta, decimosexta y decimoseptima posición respectivamente, rondando todos un tiempo de 1 hora y 20 minutos. En la clasificación general, Rubén Bravo, del Irón Triad, quedó en segundo lugar, a unos 40 segundos del primero, y en tercer puesto entró Luis Enrique Lérida, del club atletismo de Torremolino. La decimosexta edición de la media maratón de Alora-Valle del Sol ha batido récord de participación, con más de 520 corredores. La prueba, con 21 kilómetros y 97 metros, ha transcurrido entre los términos municipales de Alora y Pizarra, y este año ha sido homologada por la Real Federación Española de Atletismo. Entre las mujeres, cabe destacar que la primera atleta local en cruzar la meta ha sido Carmen Navarro, que completó el recorrido en 1 hora con 43 minutos, consiguiendo el décimo puesto en la general. En primer lugar quedó Laura Granado, cedida de Beatriz Jiménez y Silvia Hidalgo. Tras la salida de los corredores de la media maratón, la fecha deportiva continuó con la celebración de otras dos carreras infantiles con dorsales solidarios, una de 2.000 metros y otra de 400 para los más pequeños. Al concluir la jornada, el alcalde José Sánchez entregó a Cáritas los beneficios recaudados a través de estas pruebas. ¡Suscríbete al canal!